¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy le vamos a echar un ojo a un dron, un dron bastante económico, vamos, entre comillas, siempre, claro está, un dron de estos que utilizamos mucha gente en iniciación, dron con control de altura, cámara 2 megapíxel, gran angular, 720 píxel, teóricamente, que vamos a sacar a exterior, que le vamos a pegar un vuelo, que le vamos a echar un ojito a ver qué tal, y no es otro que este clon del DJI Mavic, este I-Ching, o E-Ching, E-Ching, E58, con una estética súper chula, ya veis que es un clon, bastante a lo bestia del DJI Mavic, dron que nos trae baterías de cartucho, baterías de 3,7, 500 miliamperios, aproximadamente los 7 minutos de vuelo, bastante sencillas de conseguir, os dejaré el enlace en la descripción si puedo del dron y de las baterías, y la verdad que el diseño es súper chulo, podemos variar el ángulo de inclinación, y nada, os voy a dejar con la intro, y le vamos a echar un ojo a este I-Ching E58 Hola, soy Leo, y estás en el E-Ching, pues lo he dicho, dron plegable, fácil de transportar, tamaño bastante pequeño, como estáis viendo, con un mando de control, que ya veis, donde llevamos el teléfono móvil, aquí, en la parte de abajo, y un dron muy sencillo de volar, más que nada, porque tiene control de altura, lo puede volar prácticamente cualquiera, se maneja muy bien, lo podemos volar, tanto desde el mando de control, muy sensible, funciona genial, responde muy bien el dron, o desde la aplicación del teléfono móvil, graba directamente a una tarjeta micro SD, con lo cual, conseguiremos bastante más calidad de grabación, en esos vuelos exteriores, sobre todo, Así que nada, os voy a dejar viendo el vuelo, y terminamos con unas conclusiones finales de este I-Ching E58 Eso es el vídeo, vamos a ver si hay suerte, modos de velocidad, modo 1, armado, despegue, bastante lento, como veis, hace un poquito de aire, nos estamos yendo, viendo algún micro corte, Modo 2, bastante más rápido, nos huele genial, modo 3, bueno, ya veis, que velocidad tiene, este E58, este clon del Mavic a lo bestia, De airecito, como veis, se lo va llevando hacia adelante, vamos a terminarle un poco, a ver si le estabilizamos un poquito, me he pasado, bueno, ahí más o menos, Bueno, vuela increíble, ya está hirviendo, que no estoy tocando absolutamente nada, ya veis que bien mantiene su posición, habiéndolo trimeado un poquito, Y eso que hace aire, se lo va llevando de vez en cuando, como veis, pero sin problema alguno, vamos a ponerle que nos grabe un poquito, Hola E58, ahí le estamos viendo, ¿Veis que velocidad más buena tiene este dron? Maneja perfectamente, la verdad que es una gozada poder volar drones cuando responden bien, sobre todo al mando de control, Tener cuidado al darle caña, porque hay que darle un poquito de gas, porque este dron viene preparado, como veis, Para perder un poquito de altura y que no se nos suba a las nubes cuando le demos gas, No, 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 a ver, vámonos al mundo, oye, La verdad que es súper chulo, Gira 360, un flip, Uy, le da la parada de emergencia, ¡oh! ¡Qué bestias uno! ¡Qué bestias uno! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!